Aún sigo esperando en aquel mismo lugar Donde decidiste cuando dejaste de orar Y por afanes de la vida pasé un segundo lugar Pero aún te sigo esperando, yo nunca te he dejado de amar Hijo ven vuelve conmigo, tengo mis brazos abiertos Con amor los he extendido, yo soy tu padre y tu amigo Hijo ven vuelve conmigo, tengo mis brazos abiertos Con amor los he extendido, yo soy tu padre y tu amigo Por el mundo te fuiste, de mi te apartaste, dinero gastaste y hasta me negaste Y aún así, anhelo que regreses a mi, yo solo quiero lo mejor para ti Has probado de todo y no te das cuenta que no te llena Solo tu alma envenena, aumentando tus penas Déjame borrar tu condena, permite que rompa cadenas Ahora con la unción, se pudre el yugo y la opresión se cancela Déjame borrar tu condena, permite que rompa cadenas Ahora con la unción, se pudre el yugo y la opresión se cancela Hijo ven vuelve conmigo, tengo mis brazos abiertos Con amor los he extendido, yo soy tu padre y tu amigo Hijo ven vuelve conmigo, tengo mis brazos abiertos Con amor los he extendido, yo soy tu padre y tu amigo Traigo el mejor cordero para celebrar tu regreso Sé que ha sido difícil la trayectoria y el proceso Pero te amo, hoy te abrazo por tal escuelazo Ya no serás del mundo un payaso Porque dirijo tus pasos Hijo ven vuelve conmigo, tengo mis brazos abiertos Con amor los he extendido, yo soy tu padre y tu amigo Hijo ven vuelve conmigo, tengo mis brazos abiertos Con amor los he extendido, yo soy tu padre y tu amigo Alejados de Dios, nada podemos hacer Regresa a tu casa, el padre te espera con los brazos abiertos Sin importar que en un momento dado hayas decidido apartarte Las cosas que te ofrece el mundo son pasajeras Sin embargo las que Dios te ofrece son para vida eternal Tú decides si retomas el rumbo perdido Te levantas, caminas y alcanzas ese propósito que Dios decretó sobre ti Yeah, este es Dani de León Cruzando fronteras The last chapter Principito Panamaworship.com Vertical it's coming Withem Fue You Car Li